En tu mar estoy perdida Tu corriente me ha rastreado Y ahora fui roto a la deriva Sin saber cual es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin rumbo Porque sin ti, querido amor Sin ti, no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Otra vez cayó la noche Otra vez la madrugada Y me falta, y me falta en tu mirada Tus abrazos, tu calor, tu cuerpo Porque sin ti, querido amor, sin ti Corazón de piedra, no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra, corazón Corazón de tierra Este corazón me está perdido Este corazón me vuelve loca